Bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde ultimísimas noticias porque han puesto una pista de nuevo personaje que vamos a tener la semana que viene y ya sabemos que Legend Limited vamos a tener en el juego o que ultra vamos a tener en el juego así que vídeo bastante importante porque ya vas a saber qué personaje es así que bueno antes de nada pues por supuesto deja tu like fachero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que sucede en el Legend y por supuesto muy bien informado bueno ya vimos ayer la presentación de que se viene Reveals on Staff número 38 ya lo tenemos el aviso en el juego vale que dice que en esta transmisión presentamos todas las novedades de la tercera parte de la actualmente en curso promoción del arco de saga from the movie cabe decir que es la última parte no hay cuarta parte la tercera y ya dice que cuál será la tercera película de la promoción dice que no te lo pierdo dice que además también anunciaremos información sobre un nuevo personaje en este punto ya os digo no lo hagáis caso a que lo dice en singular que te dice uno y por eso hay es ultra no porque luego al final puede ser un lf y un sparking nuevo así que no te guíes por eso y dice que no te lo pierdas vale y aquí pues nos pone la hora vale en españa sería las 4 de la tarde ya sabéis que yo el directo lo empezaré con unas horas de antelación pues a lo mejor el directo lo empiezo sobre las 11 de la mañana más o menos o así si no sabéis a qué hora es en vuestro país simplemente entráis aquí a las news vale y aquí debería de poner fecha y hora de vuestro país de venezuela de colombia de aquí pone vuestra hora no hay fallo o podéis pinchar en el enlace y ahí directamente os va a decir que tanto tiempo que tanto tiempo queda bien dicho eso aquí tenemos la nueva pista dice el nuevo personaje y sale una especie de noria vale y bueno la pista realmente es bastante sencilla fíjate que esto lo han puesto a las 4 de la tarde son las 4 y cuarto cuando yo estoy grabando este vídeo vale de hecho tenía ya programado un vídeo para ponerlo en el canal y he tenido que volver a grabar son bytes de tos y actualmente están poniendo las pistas mucho más tarde están poniendo las pistas a las 4 de la tarde hora española de antes las ponían a las 12 me acuerdo las pistas de la mañana y ahora por eso los vídeos salen un poco más tarde bueno el caso es que bueno aquí la gente es fantástica porque resuelven la pista al dedillo bueno esa pista concretamente fijaros en esta imagen de aquí que aquí nos dice que es la película de turles no que aparecen a estas norias vale así que confirmado hace referencia a la película de turles también me gusta bastante esta foto que se ha compartido muchísimo vale porque es exactamente igual que la imagen está de la noria vale fijaros que en esta imagen tenemos un color rojo tenemos un verde tenemos así como un blanco gris un gris que soy daltónico gris nada así daltónico pero y abajo tenemos doble morado vale y si os fijáis en esta imagen pues es así no un verde un rojo dos morados abajo y como el gris a la derecha no entonces hace referencia justamente a esta imagen y justamente a estos personajes lo que pasa es que lo que no sabemos es realmente si esto hace referencia a estos sparking es decir hay varios escenarios los vamos a comentar primer escenario que esta pista haga referencia a estos personajes y vengan como sparkings y strings es decir pues que venga es que no me acuerdo de sus nombres pero son los esbirros de de turles vale pues por ejemplo el que está en el medio de sparking estos dos morados pues que vengan como string y alguno más que venga como sparking ese es un escenario y el legend limited sea turles porque de esta película obviamente blanco y embotida no puede ser otro personaje turles legend límites y estos como sparking y string segundo escenario puede ser que simplemente la pista de referencia a estos personajes y referencia a la película pero que simplemente sea turles en ultra vale cabe decir que hay pista que no las hacen por el lf o por el ultra sino que hacen la pista por los sparking vale entonces tanto podría ser turles lf como turles ultra pero sí sí diría yo que es más turles lf porque esta pista hace referencia a estos personajes creo yo como que estos son los sparking que vienen técnicamente habría un tercer escenario que sería que fueran de mega rising vale pero como ya hemos tenido uno previamente dudo bastante que te metan un mega racing de estos sparking porque de ser así no va a tirar absolutamente nadie sería un error enorme por parte de bandai así que yo creo que no apostaría que es turles lf que este concretamente pues sería el ley en finiso realmente este de aquí ese sería su ley en finis de de turles no realmente que vamos a que le queda bien ser leyes límites yo creo que es turles leyes límites apostaría un ultra creo que no va a ser creo que el ley en límites de este mes pues es turles vale fijaros que bueno pues todo el mundo comenta que es turles yo creo que blanco y en botella no tiene mucha más no tiene mucho más misterio este este es el lf este estén a estén a extraes este de la película de los guerrero de plata vale mira aquí también hace bastante bien la de esta imagen también está bastante bueno voy a hacer la más pequeña que se vea bien a ver está vale fijaros que dice verde que hace referencia a este personaje rojo a este morados a estos el amarillo a este no y el turles vale entonces bueno está bastante claro también puede ser que ese turles cuando haga el legend finis salgan estos personajes a ayudarle o algo así pero vamos en definitiva es turles vale este es digamos el turles lr que hay en el dhokan en el dhokan battle vale así que blanco y botella eso sí normalmente suele salir un lf y un sparking no un lf por ejemplo y tres sparking no porque perfectamente estos tres podrían ser sparking y a esos que son más chiquitillos de color morado podrían ser street no habrá que verlo pero que lo que es 100% es que es turles no hay no tiene más misterios una pista fácil de resolver pero como como estoy comentando cabe la posibilidad que sea turles ultra pero vamos pinta que va a ser el lf y va a ser el lf de septiembre y de esta imagen el bueno de rico siete siempre comentando nada les vale y mira esta imagen también este señor lo ha puesto bastante bien vale que pone turles en el medio y los demás alrededor blanco y emboterra en botella mira este tío que bien lo ha hecho que bueno pone turles leyes límite vale clarísimamente viene turles que no tiene mucha no tiene mucho más misterio fijaros que nadie en duda nadie pone otro personaje aquí blanco y embotella a todos es que todos ponen las mismas imágenes las del dhokan y todos apuestan a que ese turles no menos alguno que pone el doctor willow pero no tiene sentido vale por la pista sí que es cierto bueno está esta noria aparece en la película de los guerreros de plata y por eso dice ultra clean bueno que habría la posibilidad de que haga referencia a la película de los guerreros de plata y salga luego el bowjack en ultra pero sinceramente no hace más referencia a turles está bastante claro que los colores se encajan así que pues ya estaría no pero sí que es cierto que nos queda la duda de este es esta imagen es de la guerra de la de la película de los guerreros de plata y ahí concretamente sale en la noria o sea que la noria pero no se ha puesto que es más turles también os recuerdo que la siguiente season que comenzaría el miércoles ya no va a tener un bonus gogetta super saiyan 4 ultra ni va a tener el bonus el gohan ultimate ni el goku god pierden el bonus así que es muy importante también la siguiente season ver el rendimiento que finalmente tienen estas unidades porque bueno básicamente perderían lo vamos a ver directamente en el juego vale personajes fiatures perdería gogetta super saiyan 4 ultra gohan ultimate y goku god te repito pierde el 20% de daño y pierden el 15% de estrés de fin y blas defen es decir van a tener bastante menos defensa y van a tener menos daño así que también habrá que verlas y son pues como queda no así que bueno pues lo dicho ya sabéis que el reveal sun staff es el día 17 obviamente el contenido estará disponible pues el día 18 miércoles ya sabéis que el directo en resumen pues como he dicho antes lo empezamos con unas cuantas horas de antelación empezaré a las 10 10 11 de la mañana hora española ya sabéis que si o si os va a notificar si estáis suscritos y tenéis la campana activada y ya sabéis que luego habrá un vídeo resumen de en teoría lo que se ha venido pues si es turles pues oye mira viene turles viene este senkai han dicho esto en el reveals viene el vídeo resumen y después tendremos otro directo especial que sería el de la data mining vale sería el directo donde vemos el banner antes de que lo pongan en el juego vemos absolutamente todo lo que hacen los sparking porque realmente si viene turles y algún sparking más esos sparking seguramente nos dirán algo de ellos pero no todo lo que hacen también pues veremos como es la siguiente sesión de pvp pues los equipamientos nuevos veremos absolutamente todo lo que pongan así que también será un directo muy importante así que bueno lo dicho pues espero que os haya gustado el vídeo dejármelo también en los comentarios que os parece que finalmente pues el personaje de las películas sea ese tour les cabe decir que no habría otro banner de sumón de otra película más está esta sería la tercera parte y parte final vale según la foto y según dijeron en el primer reveals iban a ser simplemente tres banner de tres películas diferentes en teoría nos quedamos sin nada de la película del doctor willow nos quedamos sin nada de la película de dolores lag de cooler forma final de metal cooler del super androide 13 incluso de la película de fusión y bio broly no ha salido absolutamente nada ni un platino ni un zen kai ni un free to play nada sí que es cierto que puede ser que en el reveal pues anuncien algo algún platino algún zen kai alguna cosa de algún personaje de las otras películas pero es que realmente películas de zeta pues ya estáis viendo hay muchas y realmente podrían hacer perfectamente otra campaña más y de otras tres películas sacar a otros tres leyes límites otros otros leyes límites y ultra o otro leyes límites mega racing y ultra o hay un montón de opciones yo sinceramente pienso en este punto que el año que viene harán otra campaña de saga from the movie y seguramente prenderán otras tres pelitos otros tres banners incluso el año que viene podrían hacer campaña de movies tanto de películas de zeta como películas de super así que bueno no os preocupéis porque al final todos los personajes pues llegarán al leyes no al final ese bio broly llegará ese cooler en ultra llegar a ese metal cooler lf llegará simplemente que bueno en esta ocasión pues parece ser que le ha tocado a turles así que bueno lo dicho si te ha gustado el vídeo deja tu link en fachero deja tu suscripción y nos vemos próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber ocho miembros si alguien quiere ayudar el canal pues puede ser miembro y ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis leasing especial en los comentarios y los emojis facheros facharitos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros del traigo un saludo para primo y hoy voy pablo ureta ángel leutaro kevin gudiño marcelo mercado jorge jose castiñeira daniel cp guarlín janiel pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de fusiones un saludo para sergio lucia nacuña cristian jose velero luis fernando madrid y yo luyo pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido a los miembros de fusiones un saludo para los miembros del traigo un saludo para el